Estamos con Yosu Garro, uno de los Bilbo Makers. Yosu, ¿aquí qué tenemos? En esta planta, porque está en la segunda planta. Este es el local de Bilbo Makers, donde estamos dando los talleres de inversión 3D. Y este es el espacio que hemos creado para liberar todos nuestros materiales, equipo... Es la serie habitual, ¿no?, de Bilbo Makers, dedicada a... El sitio más trípico de todos. Vamos a tener que levantarle la silla y vamos a tener que dar su vuelta. Vamos a verlo, sí, sí, miradlo bien. Mientras, ahí hay un impresora que se va imprimiendo. El escaneo es casi artesanal, ¿no? Se va moviendo simplemente... Es el número de mandal de el archivo, eh? Sí, sí, no, 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 no. Sí, 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 no, no, no. No, 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 no. Deja, te voy a poder mandar el archivo, eh? Ya, tienes que poner un buen... Este es el mandal. la cámara es la de irse, el espacio brujo, es este, tiene un punto diófeno, ya si, si, algo más, esto que está hecho esto se cierra y es el lugar, Vitor, es el lugar de atendido, de trabajo, y la mesa de trabajo desde aquella alarma que hay ahí, con una casa, es un avisador de móviles, que está trabajando, esto es todo un curso de acero, que luego metes la SIM de tu móvil allí, cuando te llamen, suena, un duplicado de la SIM, o como, bueno, tienes que trabajar con un duplicado de la SIM, entonces suena, se la hizo al carpintero de abajo, que se quejaba de que cuando le llamaba, ya estaba él trabajando, ya, y se le hizo eso, que está controlado por una SIGMA por allá, una, luego pues hay impresoras gigantesca, va, esta es Majoya, esta es una apresadora CNC digital, tú la programas, es una cortadora numérica, tú le pones aquí lo que quieras, y con el, el cortador, le va tallando lo que tú quieras, todos los carteles, ahí estoy saliendo el logo de Bilbo Maker, todos los carteles que ves de plastic y Bilbo Maker, se han hecho, y bueno, es que es un poquito también cajón de ser, ahí se está construyendo cosas para la, pues para la SIGMA, está un grupo de socios, se está construyendo esto para el local de la SIGMA. ¿Qué van a tardar en escanear? Nada, unos minutos, ¿no? Se tardan. Pero mira, ahí hay los LA, los nylon, hay de madera, hay... ¿Sí, sí, 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 sí. Gracias. Gracias.